Padre Cristo Iglesia, quiero predicar un mensaje en Romanos capítulo 8 verso 18. La palabra de Dios dice así, pues tengamos por cierto que las aflicciones de los tiempos presentes en este mundo Iglesia no son comparables con la gloria venidera que en vosotros Iglesia se ha manifestado, puesto que tenemos tales promesas de Dios. Oigan bien, limpiémonos de esta vida vieja miserable y sirvámosle a Dios con todo nuestro corazón y vuestra alma. Porque el apóstol Pablo expone con toda claridad en la palabra a las iglesias actuales que no se pueden, que no se pueden, oigan, reclamar las generosas promesas de Dios en este siglo. Pero oigan bien, sin llevar una vida separada del mal Iglesia. Porque nosotros somos templos de Dios y tenemos, Iglesia, que ser santos para Dios. Porque hay muchos cristianos que han perdido su alegría en vuestro Señor Jesucristo respecto a sus oraciones a Dios. Oigan bien, que es una oración perfeccionada de su presencia paternal a Dios, que entra con componente, con el mundo. Todo esto, Iglesia, es perder la dirección de Dios. Vuelvo a repetirlo. Limpiémonos nosotros los cristianos. Debemos de apartarnos por completo, Iglesia, de toda forma de transgresión limpia y resistir de continuamente los deseos, Iglesia, pecaminosos del cuerpo. Y darle muerte, Iglesia, a toda obra que no agrade a Dios, Iglesia, en vuestra vida. Es mejor, dice la palabra, huir de ella. Iglesia, porque si vivimos conforme a vuestra naturaleza, vamos a morir, Iglesia. Mas si por el Espíritu de Dios, oigan bien, haces morir las obras de la carne, vamos a vivir con Dios. Pero si, constantemente, vuelvo a repetirlo, pero si, constantemente, le damos muerte a la obra de la carne. Entonces, oigan bien, vamos a tener la dirección del Espíritu Santo. Como dice su palabra, Romanos 8, 14. Porque todos los cristianos que afectan a Dios, vienen a ser, oigan bien, hijos de Dios. No los equivoquemos con la palabra de Dios. Todos los seres humanos, escuchen bien, son creación de Dios. No son hijos. Entonces, usted viene a ser hijo de Dios, cuando afecta a Dios en su vida y en su alma, hermanos. Entonces, viene a ser adoptado, dice la palabra, como hijo de Dios. Cuando recibe a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, Iglesia. Y entonces, nace, dice la palabra, de nuevo, y venimos a ser hijos espirituales, oigan bien, de Dios. Oiga bien, si la humanidad, Iglesia, no recibe en su vida el nacimiento, que dice la palabra de Dios, no es hijo de Dios, sino que es hijo, bastardo, dice la Biblia, y no hijo, Iglesia. La palabra de Dios dice que Dios no tenía, oigan bien, obligación de dar sus vidas por este mundo, a una crucifixión, para darnos salvación, Iglesia. Por medio de su muerte en la cruz, Dios lo hizo impulsado, oigan bien, por su propio amor y compasión de su gracia y misericordia y bondad por toda la raza humana, Iglesia. Todo esto, Iglesia, se escribió como una exhortación al cristiano y a los almas abatidas de este mundo de hoy en día, que están sin Dios, y sin esperanza, hermanos. La palabra de Dios dice, pónganle bien atención a este verso de la Biblia. Los postreros días, dice la palabra, incluyen, oigan bien, la era cristiana en este mundo, en totalidad, dice. Pero, sin embargo, oigan bien, el apóstol Pablo, profetiza, por medio del Espíritu Santo, hermano, que en los postreros días, vendrán tiempos, oigan cómo está hablando el apóstol, peligrosos, que se caracteriza en este mundo, por toda la maldad que hay en el mundo, que siempre están aumentando en este planeta Tierra. La maldad, y no hay justicia de Dios en este mundo. La multiplicación de falsas iglesias, falsos cristianos y creyentes falsos dentro del reino de Dios, Iglesia. No nos olvidemos. Dios advierte que ya estamos en los últimos días. Estos últimos días, se les llama, en este mundo que estamos viviendo, tiempos críticos y difícil de manejar, Iglesia. Porque así lo ha destinado nuestro Señor Jesucristo. Que en los últimos días, habrían señales espantosas para todo el mundo. Que es el miedo, que es el miedo del fin de los siglos, de todo este mundo, Iglesia. Porque todas las personas de la antigüedad, Iglesia, también se afligieron. Como Job, que padeció en su propia carne, una enfermedad, y fue víctima de su desgracia en su vida cristiana, hermano. ¿Por qué? Creyeron sus amigos que Dios lo había abandonado, hermano. Y le decían que si no estaba actiado de su propia vida. Pero oigan la respuesta de Job, Job siempre, dice la palabra, perseveraba en su comunión con su Dios, hermano. A pesar de su enfermedad física. La única manera, Iglesia, de escapar de la muerte física, es por medio de Jesucristo. Porque Él quitó la muerte, dice la palabra, y sacó a luz la vida, la inmortalidad, por medio de su muerte en la cruz, Iglesia. Y nosotros, dice la palabra, fuimos reconciliados con Dios. Todo este mundo está reconciliado con Dios, por medio de su resurrección. Dios fue el que venció, dice la palabra, el poder de Satanás, quitándole el pecado y la muerte física de todo este mundo, Iglesia, con su muerte en la cruz, para darnos vida a la humanidad. Dios, nosotros, Iglesia, somos parte del testimonio del pueblo de Dios. Job dijo así, yo sé, dijo Job, que mi Redentor vive. Job tenía puesta su fe en su Redentor del mundo, Iglesia. Pueden ponerse sobre sus pies en el nombre del Señor. ¡Gracias!